Cajeme es tierra de campeones, por esa razón me da mucho gusto que la administración municipal esté promoviendo el deporte entre los jóvenes, tanto en las colonias como en las zonas rurales. En el México del futuro debe haber más campos deportivos y menos cárceles. Y en nuestro municipio tendremos más deportistas si los jóvenes cuentan con gimnasios y maestros. En Cajeme somos campeones, no lo olvides. Primer informe de gobierno, ingeniero Rogelio Díaz Brown. ¡Gracias!